¿Qué tal amigos de Respuesta Deportiva? Llegamos en camión a Monterrey porque ya no me atreví a manejar porque estaba muy cansado solo para ver si iba a suceder el mismo problema que provocó una página de internet en San Luis Potosí que hizo ver mal a la asociación y los empleados de la asociación y los directivos trabajaron bien pero fue un portal mal hecho que eso generó que salían muchos jugadores de los drogos que todo estuviera hecho un caos, que hubo mítines y lo van a ver en las grabaciones que tenemos y ahora venimos a Nuevo León para ver, a ver, ¿ustedes usaron esa página? No, no la utilizamos Pero a ver, yo voy a preguntar, ¿cómo salió todo bien, en orden todo? Todo lo hicimos conforme lo marca el reglamento y como tenemos un programa aquí de negociaciones con la autorización de la Suprema De los directivos O sea, seguramente el presidente de la asociación de aquí, Mario Chávez, ha de haber hablado con el presidente de la federación y decir, no necesitamos esa página porque si no va a haber un caos ¿No te han linchado? ¿No te han venido a linchar como le pasó al árbitro de ella? No ¿No te han venido a mentar la madre como le pasó al otro señor? No, hasta ahorita no Este, al contrario, nos han felicitado porque tuvimos los dos a tiempo ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A todo? Claro ¿En serio? En serio Ahorita que, ahorita... Ya el mismo jueves ya tenemos todos los de Main Draw y Cali A ver, a ver amigos del Consejo Directivo de la Federación Mexicana del Tenis Les voy a dar una reflexión En San Luis Potosí se implementó un proyecto de página Que superó todo lo hecho mal por el innombrable O sea, que eso sí está cañón O sea, por el otro, el del PNT Que también hizo lo mismo Y fue un caos en San Luis Potosí hace como cinco años Y aquí lo hicieron y dijeron, no, tenemos... Todos somos mejores, lo vamos a superar Pero lo superaron en todo ese malestar que pasó Hubo personas que no entraron a Andro Hubo gente que fueron allá Y que eran de Main Draw y que estaban en calificación Porque el sistema estaba mal hecho Se dice Se dice Pero eso no tengo los elementos Que el segundo vicepresidente de la Federación Jorge Velázquez Balazzi Impulsó eso Y se apoyó en una persona muy buena gente Que yo tuve el gusto de conocerlo Manuel Un presidente de una asociación, creo que de Querétaro Y que fue, por lo menos dio la cara Lo trató de arreglar, pero no se arregló Ese programa Y un saludo para él Y espero que esto no sea ofensivo Pero a mí se me hace más ofensivo Que la gente vaya Que se juegue la vida en carretera Y que no se hagan las cosas bien ¿Tú las estás haciendo bien? Las estamos haciendo bien Somos un equipo de trabajo Yo no te veo con equipo de trabajo No, pero igual es gente que no sale a cuadros ¿Son fantasmas? No, precisamente ¿Qué son? Son personas que están capacitadas Que tenemos ya varios años trabajando con los niños Ay, no te eches tacos ¿Tú crees que los de San Luis Fosicino tienen años también? No, sí, yo no, es uno de ellos Como dices ahorita A lo mejor no era momento Para soltar esa página Amigos de Respuesta Deportiva Y créanme que no estoy atacando Simplemente las evidencias Hacen que la gente se ponga de a pechito O sea, en este momento Pues digo yo Yo estimo mucho a Jorge Velázquez Valazzi Porque cuando yo viví en Querétaro Le hicimos una buena amistad Pero creo que se equivocó en los tiempos Esa página Sobre todo porque hay páginas gratis Que te hacen esos trabajos Hay unas páginas que están ahí Que las tiene la ITF Y que te cobran un poco Y que no necesariamente Ponen en riesgo La salud de la gente Porque tú imagínate un hipertenso Que va manejando de Monterrey allá Y de repente le dicen Que su hijo no puede jugar Se le sube la presión Y ahí se puede petatear ¿O no? Exactamente Voy a ver si es cierto A ver Le echaste mucha crema a tu machaca Para nada Nada más lo que es Se habla lo que es Entonces A ver Si yo le pregunto a una mamá De que el torneo estuvo bien O estuvo mal La mamá de los horarios ¿No va a decir que estuvo bien? Todo está con horario Desde el jueves Hicimos un indro ¿Cuántas canchas tienes? 29 ¿Y tienes un club adicional Que es el Cielo Amado? Así es ¿Para qué categoría? 10 Los 10 Y 12 A ver Te voy a hacer una pregunta Porque veo que te sientes muy Sabio todo ¿Quién fue el entrenador Más prestigiado Que falleció recientemente De Nuevo León? Homero González Bien ¿Quién es el entrenador Que más jugadores Ha sacado Campeones nacionales En el centro tenístico? Fernando Ochoa ¿Quién es el jugador Que ganó Wimbledon Juvenil? Eduardo Vélez ¿Quién fue el jugador Que ganó El campeonato nacional De primera fuerza? A ver Te voy a dar Era chiquito Se llama Alfonso Alfonso González Bueno Te la paso ya Es que no era todo Y te voy a hacer Una pregunta Que no vas a contestar ¿Te la hago? A ver ¿Quién fundó El tenis en Nuevo León? Corte Corte Dijo